Hola pajeros y lunáticos, pues déjenme les digo que antes de este video grabamos el de Ponte Peda, sí y no, este es el segundo video, pero obvio lo vamos a subir primero, porque pues ya no he subido video a mi canal, en esta ocasión, pinche avión no vale madre, deja que pase, no hay pedo que salga en el video. Bueno, échale, échale tu madre, en este video les digo primero es otro, pero va a salir después, quien chingados te habla, una puta, no eres tú, o sea, hay que aclarar, les voy a ser sinceros, nos sacábamos una botella entre ella y yo, solos, una botella entre ellos solos y la verdad estamos muy borrachos, igual ahorita no lo están viendo y están diciendo, que verga con estos weyes, están bien pinches borrachos. Después se van a dar cuenta por qué. Sí, están bien pinches borrachos, están diciendo pura pendejada, pero nos sacamos una botella entre Luna y yo y la verdad es que sí pega, o sea, soy un campeón, ella también es una champions, pero está cabrón, acabas de hacer una botella, así te pones muy borracho, entonces, estamos un poco borrachos. ¿Qué te habla? ¿Cuánto te hace hablar, güey? ¿Para qué me hace hablar? Bueno, que te estaba hablando una puta. Ah, no, X. Ok. X, tú cuéntanos. Cuéntanos, te va a hacer la entrevista. Cuéntanos la entrevista, estoy muy borracho. Primera pregunta. Ni veo, a ver. Cuando me viste, ¿qué es lo primero que pensaste? Lo primero que pensé cuando la vi fue como, esta vieja es chida, es buen pedo, está buena, pum, pum, está chida, está buena, pero me cae bien, no quiero sexo, pero me cae bien. Entonces me caíste bien. ¿Por qué no, cuando me viste, no quisiste sexo conmigo? ¿Qué es lo que no te gusta de mí? No es que no me gustara, fue como, la conocí, bueno, te conocí, y fue como, es buena onda, y fue como un, no tengo interés en tener sexo con ella, simplemente fue como un, está chida, está chida, tiene buen cuerpo, es buena onda, pero realmente no tengo un interés en tener sexo contigo. No sé, realmente no me daban ganas de tener sexo contigo, simplemente era como un, me cae bien, y te conocí, y fue como un, más bien como un, necesita ayuda, quiero prestarle ayuda, y lo que necesite, aquí estoy para ella. Entonces, fue un, más bien como, la voy a ayudar en lo que necesite, que un, me la voy a coger cada vez que lo necesite, porque no necesitas que te den cogidas, necesitas que te den amor. Yo prefiero darte amor que palo, palo lo tienes siempre. Entonces, prefiero, me pones un pinche cursi, abrázame. Perdón. Sí, necesito amor. O sea, yo prefiero ser un güey buena onda, que, que la trata bien, que un güey, este, pues, como decirlo, que se aprovecha de la situación, y se la coge, o sea. Soy un güey no gay, puto chupérmela, soy un güey buena onda, que, la trata bien, porque, pues, se merece que la traten bien, pero, no, no, no sexo, o sea. Sexo tengo cuando quiero, perdónenme, pero, con ella no quiero tener sexo, quiero tener una amistad. Bueno. Disculpen que hable así, retrasado, pero cuando vean nuestro video, van a entender por qué, nos sacamos una gota entre los dos, no es fácil. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente? Si no me conocieras, si no supieras que, si no supieras que soy una puta, si supieras que yo soy tu seguidora, y te mando una mención de que Ryan me gustas un chingo, fuera tu seguidora, me vieras. ¿Qué peor? ¿Me cogerías? Ok. Yo creo que, imagínate, no me conoces, no sabes que soy una bella, la que enseña las chiches en todos lados, y te digo, ahhh, Ryan, soy tu fan, te amo, te amo, amo todo por ti, todo por ti, cógeme, me doy. Me doy. Pues yo creo que. Mírame. Toda. Imagínate que no me conoces. Mírame. O sea. No, mírame. No, no va a ser que me toques. Mírame no es tócame. No, todavía sin que me toques. Mírame los ojos. Pene. No, 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 cabrón. Mira. No crees que porque soy una pinche puta, siempre estoy pensando en pene. No eres pinche, eres puta. Pinche, no sé. Ok. Cague en sus gustos. No, porque siempre está pensando en verga. Siempre está pensando en verga. Ah, qué rico. No, porque me guste, pero la verga, la verga es rinda. Lo dije mal, lo dije mal. La verga es jugosa. Es grande, jugosa, esponjosa. Chinga de madre. Yo nunca la he visto esponjosa. Déjame decirte. Déjame decirlo, Ryan. O sea, si le sopas aquí un rato, se pone esponjosa. Sí, se pone así como jugosa. O sea, mi punto es. No, yo estaba hablando. A ver, la, la, la. Mira. Mira. Esos pedos no son comparados con los míos cuando me chingo y chico de palomitas del cine. Bueno, déjame te digo. Me estoy desviando del tema. Pene. Otra vez chinga tu madre. Escúchame. Déjame expresar. Escrésame. No porque sea una pinche, ok, no, pinche, puta, puta, p-u-t-a. Significa que esté pensado todo el tiempo en pene, güey. Tú eres mi amigo. Yo no... Tú eres mi amigo y no porque tengas pene significa que te voy a violar, güey. Yo te respeto, güey. No me encierres. Cierra el ojo para ver bien porque eso no me ve bien. O sea, necesitas lentes. No, estoy muy borracha y no me ve bien. No es que me encierres. Ok. Ay, ya, bueno. X, la madre. Pinche Ryan, ¿me quieres? Sí. A ver, ¿sí qué? No lo hagas como todos los pinches babosos, los casados, los novios. Entonces, que una novia le manda un WhatsApp a la novia, el novio, no, la novia le manda el WhatsApp al novio y le dice, la novia, te quiero. Y el pinche novio, ojete, ojete. ¿Qué es eso de yo también? En vez de decir, sí, yo también te quiero. Así tú, te digo, te quiero, amigo. Y tú, yo también. ¿Tú también qué? Dímelo. Fanny. Yo también te quiero. Pene, otra vez pene. Soy una pinche puta, pero no estoy pensando todo el tiempo en pene, no mames. Yo tengo uno. Vale verga la vida, vale verga la vida. O sea. No, realmente me caes muy bien y me gusta como me llevo contigo y me caes bien, eres de huevo, eres una chica bien chida, me llevo bien contigo. Estoy muy borracho, pero siempre te voy a querer porque eres chida. Y siempre lo que necesites, estoy aquí. Mira, 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 mira. Mamá de media, puros pinches hombres. Pero no están cuando el hermano necesita. Nomás dice, Luna, vámonos a un rey. Ahora la pinche Luna bella a Chile. Aunque su hermana no me quiera, como quiera yo aquí estoy, porque pinche avión vale madre. Yo sí soy de esas amigas que no existen ahorita a Chile y en frente de todos ustedes les digo, lo quiero un chingo y nunca le faltaba respeto. A pesar de que de primero me le insinuaba y sí, le decía, ah, sí, chiquito, te quiero coger y todo. Él me respetó y dije, este vato es de ley. Dije, lo quiero un chingo y lo quiero. Tengo, literalmente, tendré tres millones de seguidores porque tengo tres millones de seguidores. De esos tres millones de seguidores solo tengo cinco amigos contados por los dedos. Tres millones de dos años. Regados, güey. Pero de todos esos tres millones, güey, solo tengo cinco amigos. ¿Se dan cuenta? Yo soy una regadera, un amigo. Estoy borracho.